Niña, llegó el coplero, llegó el coplero Y el mundo baila que baila y a bailar Todos tocan las palmas tocadas, a ir al, a ir al cazaba Aire, córrele, aire, aire, que mi marco baile de la sal y caña Viejere de la frontera cantaré, casucería del caballo siempre iré Con mi huerga y mi jarana Aire, córrele, aire, aire, que mi marco baile de la sevillana Quiero cruzar la bahía, por el mar de Andalucía Y con mi tierra cantar Sevillana, corralera, con mi gente baila, bailar y bailar Sevillana, corralera y bolera, marimpeña, rociera, costalera, sevillana pa' bailar Que no nos falte, que no nos falte, que no nos falte ni nada Que no, que no Que no, que no Niña, llegó el coplero, llegó el coplero Llega mayo, primavera y cielo azul En los barrios cordobeses una cruz, floresta perfumada Aire, córrele, aire, que mi marco baile de la sevillana Y repitan campanillas de ilusión Entre seis semáforos valios redentor Hay mi corpus de granada Aire, córrele, aire, aire, que mi marco baile de la sevillana Quiero cruzar la bahía, por el mar de Andalucía Y con mi tierra cantar Sevillana, corralera, con mi gente baila, bailar y bailar Sevillana, corralera y bolera, marimpeña, rociera, costalera, sevillana pa' bailar Que no, 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 que no Sevillanas por un tubo y amistad Llevaré a Santa Coloma y en Canzán Bailarán con mi tonada Aire con mi nariz, aire que lima los bailes de la sevillana Quiero cruzar la bahía Por el mar de Andalucía Y con mi tierra cantar Sevillanas, corraleras, con mi gente buena Bailar y bailar Sevillanas, corraleras y boleras Marispeña, rociera, contaderas Sevillanas pa' bailar Que no nos falte, que no nos falte Que no nos falte, que no, que no, que no Niña, llegó el coplerón, llegó el coplerón Y bailan por canelario que compa Jinetes y amazonas junto a armar A la queña en la mañana Aire con mi nariz, aire que lima los bailes de la sevillana Que la danza del amor la bailarán Nosotros hermanos andaluzas por la paz De esta tierra mariana Aire con mi nariz, aire que lima los bailes de la sevillana Quiero cruzar la bahía Por el mar de Andalucía Y con mi tierra cantar Sevillanas, corraleras, con mi gente buena Bailar y bailar Sevillanas, corraleras y boleras Marispeña, rociera, contaderas Sevillanas pa' bailar Que no nos falte, que no nos falte, que no nos falte de nada Que no, que no Que no, que no Que no, no falte de nada Que no, que no Que no, no falte de nada Que no, que no Que no, no falte de nada